La reforma fiscal dos mil catorce. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza la proveeduría maquiladora. Sigue siendo la concentración de poder de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo para producir altos. Las leyes antilavado. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solonegocios punto MX. Facebook. Triple W punto facebook punto com diagonal solonegocios MX. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandovalo Zordó con mucho gusto. Hoy vamos a empezar el programa de solo negocios radio que transmitimos a través del mil trescientos de amplitud modulada, al igual que por internet, en las redes sociales, el fanpage, nuestra noticia radio mexicana, mil trescientos, y el de solo negocios. Al igual, en algunos minutos más tarde, estaremos transmitiéndolo en diversas redes como YouTube, LinkedIn, Twitter, entre otras. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar, y teníamos previsto en la agenda, el tema de la subcontratación, sobre todo en base al planteamiento de agenda que tiene el Senado, y en sí la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer una modificación de la entrada en vigor de esta normatividad. Sin embargo, también tenemos información muy importante, el día de ayer se publica el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos para el segundo trimestre de este año, al igual que el día de hoy Inegi lo hace en respecto a México. Y bueno, pues vamos a comentar entonces el primer segmento, este tema del PIB, y luego nos vamos, segundo y tercer segmento, para el tema de subcontratación, para cerrar con Claudia Ochoa, que nos va a platicar sobre un curso en materia de relaciones laborales, concatenando, por supuesto, el tema de subcontratación, y muchos otros temas que van alrededor del mundo de las relaciones empresa y trabajador. Empezamos entonces con el tema del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. El día de ayer, el Bureau de Análisis Económico de los Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio, publica que el Producto Interno Bruto real en los Estados Unidos crecería en datos oportunos a una tasa anual de 6.5 por ciento para el segundo trimestre de dos mil veintiuno, y en su caso, en el primer trimestre, habría crecido 6.3 por ciento. Así las cosas vemos en los gráficos, la movilidad recurrente de un crecimiento que no pasaba del cinco por ciento en los últimos cuatro años. Obviamente, en dos mil veinte, la pandemia lleva al primer trimestre a entrar en recesión, o bueno, un sentido negativo, vamos a decirle, y que incluso el National Bureau of Economic Research, que es la entidad que define los ciclos económicos en los Estados Unidos, señala que el único trimestre en el que efectivamente estuvieron en recesión fue el segundo trimestre, con una caída de poco más de veinticinco por ciento en el momento más impactante de las cuarentenas vividas en los Estados Unidos, para luego, en el tercer trimestre, tener un rebote hasta pasar cerca del treinta y cinco por ciento. Estas dimensiones que no son comparables de manera directa trimestralmente, ciertamente son superiores a la caída, o sea, cerca del veinticinco caída o negativo, y luego treinta y cinco positivo, inmediatamente después, hace ver el razonamiento de por qué Estados Unidos rápidamente regresó a números prepandémicos en un solo trimestre. En cambio, países como México, que no tuvieron el mismo empuje económico o de apoyo de sus gobiernos, pues obviamente tienen una retardo en la recuperación, y lo vamos a ver ahorita en unos minutos como ilustración hacia el segundo trimestre de dos mil veintiuno. Pas a la postre en Estados Unidos, vamos al cuarto trimestre, y crecemos cerca del cinco, primer trimestre de dos mil veintiuno, por encima del cinco, ya, bueno, el seis punto tres que señalaba ahorita, y ahora en el segundo trimestre, seis punto cinco, así que la unión americana con crecimiento bollante, inducido propiamente por la doble perspectiva de apoyo, un lado, la normal que siempre ocurre entre recesiones, al menos en la historia, en función de la función de la FED, de la Reserva Federal, de, por medio de su comité de mercado abierto, tomar la decisión de bajar la tasa a cero, cero veinticinco, esto dando un espacio de bajón importante a los créditos financieros para empresas en sentido de inversión, o para particulares en sentido de consumo. Por otro lado, también con la FED, comprando bonos o certificados de la tesorería de los Estados Unidos por ochenta mil millones de dólares mensuales, lo que ordinariamente se le dice imprimir dinero, y que en su caso, bueno, brindan la liquidez suficiente para que la economía crezca. Subyacentemente, tienen apoyos fiscales en la parte extraordinaria, tanto de estos recursos extraordinarios que recibieron el verano pasado a los estadounidenses, como los de febrero de este año, y en su caso, el elemento de compensación a los seguros de desempleo, recordemos, en Estados Unidos tienen este mecanismo, en donde no todos los empleados acceden a él, se tienen que cumplir ciertos requisitos en cada estado, cambian, pero que cumpliéndolos accedes, aún quedando sin empleo, a una cantidad particular proporcional a tu último salario. Pero el gobierno federal de los Estados Unidos compensó extras, y entonces la gente se acercaba a recibir lo que hubiese estado recibiendo en los últimos meses previos a la pandemia, y entonces, pues en esa lógica, encontramos a una entidad, pues como dirían por ahí, con esteroides, creciendo fuerte, y siempre con la expectativa de la balanza de riesgos de lo que pueda pasar al momento de recortar esos beneficios, empezando por el federal, de la parte de los cheques extraordinarios, bueno, pues esos ya fueron dos y punto, luego en la parte de apoyo a estos recursos extraordinarios que van a solicitudes por desempleo, que están limitados por el gobierno estatal en la decisión de cada uno, y en el caso de Texas, que han decidido ya recortarlos para el mes de agosto, ya veremos el efecto entonces, y bueno, pues otros apoyos fiscales que ha brindado la Unión Americana. En la parte monetaria, tenemos un contexto en el que básicamente la FED insiste, y todavía ayer en su, en su, no, el miércoles fue, en su reunión de Comité de Mercado Abierto, define que se queda con su tasa 0.025, que considera que los riesgos inflacionarios son transitorios, digo, tenemos toda una discusión alrededor de ello, y en su caso que sí ya prevé en un futuro próximo, cual no determina plazo, pero probablemente para diciembre, deje de hacer las recompras de bonos del tesoro o certificados de la tesorería, lo que implica dejar de imprimir dinero al ritmo que lo viene haciendo, y en su caso, bueno, ello acorte un poco la liquidez y permita un espacio de disminución de los beneficios que está brindando la política fiscal por parte del gobierno federal y la monetaria por parte de la Rechada Federal. En fin, Estados Unidos sigue bollante, México tiene un anclaje a ello, en función del Tratado de Libre Comercio y de nuestra capacidad exportadora industrial, y que se tiene trabas también por el tema de los semiconductores y otros asuntos, pero que de alguna manera, lo poco o mucho que podamos vender por ese medio en exportaciones, pues nos brindan el aliciente de sostener un dato positivo para nuestro PIB. El día de hoy, entonces, Inegi publica el Producto Interno Bruto para datos oportunos, segundo trimestre de 2021, y el resultado trimestral es de que crecemos 1.5% respecto al trimestre previo. Dato no anualizado, no es comparable con el 6-5 de los Estados Unidos, porque el dato de 6-5 es anualizado, este es trimestral. Bien, el dato anual, o sea, del segundo trimestre de 2021 contra el segundo trimestre de 2020 es de 19.6%, y en su caso, en razón del semestre completo, el primer semestre de México, se crece en 7.4% respecto al primer semestre de los Estados Unidos, del 2020 en México, perdón. En esa lógica podemos destacar algunos puntos concretos. Bueno, las actividades primarias trimestre a trimestre crecen 0.6%, las secundarias 0.4% y las terciarias 2.1%. ¿Qué ocurre en estos segmentos? Por un lado, las primarias crecen poco cuando venían siendo las de mayor potenciación, pero que obviamente no son muy amplias, o sea, la participación de las actividades primarias en el país no es tan amplia como la participación de las secundarias o de las terciarias. Las terciarias, de hecho, son las más amplias, ¿no?, de participación. O sea, si tú tomas un círculo y lo divides en tres y luego ya ajustas a los datos, pues te darás cuenta que las primarias son una proporción de un 10% más o menos o menos de la participación del PIB, el 70% u 80% tiende a ser el consumo y el restante las secundarias. Bueno, y más que consumo es las actividades terciarias propiamente. Y en esa lógica, bueno, el crecimiento de las terciarias es notorio porque abril, mayo, junio, meses en los que ya entramos en semáforos amarillos en casi todo el país, se liberaron restricciones para centros nocturos, centros de entretenimiento, lugares turísticos y eso genera ese expandido crecimiento para las terciarias que incluyen otros sectores como el comercio al pormenor, al mayoreo y los servicios tanto profesionales como no profesionales, entre otros. Actividades secundarias, aquí es donde están las industrias exportadoras, pero también las industrias no exportadoras y también la minería y también la construcción. Y entonces, en la construcción de la minería tenemos números malos. En las industrias nacionales tenemos números medios y en las exportaciones tenemos números buenos, pero limitados con el tema de semiconductores en función de las exportaciones automotrices y electrónicas. Entonces, pues por ello también su crecimiento no es tan bollante trimestralmente. Luego, en las primarias tienes un escenario de punto seis, en donde obviamente vienes creciendo constantemente en el sector, sea que participe mucho o no al PIB, vienes creciendo constantemente, pero ya vienes creciendo un ritmo ordinario. Punto seis tendría a ser ordinario en el tiempo para el sector primario. Ahora bien, ¿qué pasa cuando fijamos un criterio de evaluar anualmente la comparación no trimestre a trimestre, sino este dato de segundo trimestre contra el segundo trimestre de 2020? Bueno, pues tenemos un crecimiento de 19.6% PIB, de 6.8 primarias, fuerte, de 28.2 secundarias, sumamente sólido, y ahorita explico, y de 17% terciarias también muy sólido, y ahorita explico. Explico, bueno, secundarias, recordemos que el segundo trimestre de 2020 es el trimestre de la cuarentena de México, abril y mayo que estuvimos en nuestras casas, prácticamente una proporción importante de la población y de operaciones cerradas, y no es hasta junio cuando realmente se reabren a plenitud de las operaciones, sobre todo aquellas que se declararon esenciales. Entonces, en esa lógica, pues obviamente encontramos un contexto en donde hay limitaciones específicas para los efectos de las secundarias en base comparación, un dato muy malo 2020, de repente muy bueno 2021, pues tienes una comparación altísima. El mismo efecto ocurre en las terciarias, una gran cantidad de operaciones cierran en abril y mayo del año pasado, junio medio reabren, pero ciertamente para abril a junio de este año son reabiertas en semáforo amarillo prácticamente todas las actividades terciarias, por eso la base de acumulación tan amplia también, ¿no? Entonces, en esa lógica tenemos esos reductos. Ahora bien, ¿qué pasa en el análisis certero? Vamos bien, vamos mal. Yo he venido diciendo, conforme los indicadores de coyuntura, que hay un problema, que veníamos creciendo sólidos, sobre todo en marzo, para contextualizar un primer trimestre fuerte, pero en abril no tan sólido, en mayo menos sólido, y en junio probablemente débil. Incluso el propio Jonathan Heath publica esta mañana que dice, Inej informa que se creció 1.5% menos de lo que se anticipaba. Dado que el IGAE creció .18 en abril y .63 en mayo, implícitamente podemos entender que en se debió de crecer 1.9%. Eso sería un mes negativo. O sea, todo, con todo y que estamos abiertas las operaciones en semáforo amarillo en el país, lo cierto es que tenemos un mes muy malo en el mes de junio. Y eso me hace pensar que si insisten los pronósticos de que creceremos 6% promedio, 6.5 dice el gobierno federal, 6.3 el Fondo Monetario, 6 IMEF, y algunos otros un tanto menos, como el México Consensus Forecast, que anda por ahí de 4.3 y en algunos otros casos 5.5, bueno, pues vamos a pensar que el promedio es 6 de las expectativas de crecimiento. Si eso fuera así, entonces la perspectiva de crecimiento del segundo semestre del año tiene que ser muy sólida para lograr crecer ese 6%. De lo contrario, ni siquiera llegaremos a ello. Así que no es un buen dato de PIB segundo trimestre. Es dato oportuno, hay que esperar en 30 días la publicación de dato definitivo, pero por lo pronto tenemos que ver cómo acelerar los procesos internos del país para poder eficientar nuestra capacidad productiva. Voy a corte comercial en radio, sigo aquí en redes sociales, no se vaya, siga en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios y como le digo, bueno, pues sí, un primer trimestre bastante débil, un segundo trimestre bastante débil para México en función particularmente del escenario que ocurre con respecto a junio particularmente, porque mayo sí es un crecimiento sólido, sobre todo respecto a abril, pero junio cae y cae porque entramos a la sinergia estructural de México y es un tema más amplio de lo que podemos hablar nada más del gobierno de López Obrador. México logra reformas estructurales buenas en el 2014, que pudieron ser mejores, pero hasta ahí, pero que tenían un atraso de 20 años. Debimos empezar a discutir al final del sexenio de Peña Nieto reformas de segunda generación que llevaran a llegar al gobierno entrante, en este caso de López Obrador, para tener reformas de tercera generación y ni unas ni las otras. Y encima el gobierno actual empieza a generar retracciones en la perspectiva de algunas reformas y por otro lado, en la certeza para la inversión y entonces esta decae. Y sí, sigue sólida la inversión extranjera directa y sigue habiendo inversión en algunas regiones del país como en Juárez, pero ciertamente tenemos una situación contextual en donde hay limitaciones sensibles, limitaciones que en buena medida pues podemos comprender en función de regulaciones como las fiscales agresivas, regulaciones como las laborales relativamente agresivas, y me hablo de las reformas del año pasado y las del T-MEC, regulaciones como las de las limitaciones de las actividades esenciales y lo lento que hemos aprendido como gobiernos, tanto el federal como estatal, en aplicar los criterios y que los municipales básicamente brillan por su ausencia y que en su caso tendríamos el contexto de este, evaluar o tener que evaluar reinserciones más sólidas. Y luego viene el tema de su contratación. Voy a regresar al aire y entonces hablamos de ello. Estamos regresando al aire en solo negocio radio 1300 AM y comentaba, bueno, pues como contexto tenemos un PIB en donde nos posiciona una situación estructural débil y luego encima normas modificadas que traen consigo conflicto para incentivar el crecimiento. a haciendo alusión propiamente a la falta de reformas estructurales, tanto las hechas en el, en el, la primera parte del periodo del gobierno de Peña Nieto como la faltante subomisas de segunda generación hacia el final de su de su sexenio y las faltantes de una tercera generación, al contrario, una retracción con el presidente López Obrador. Bueno, ¿qué ocurre en las retracciones? Y uno de los ejemplos más claros, el tema de las modificaciones de subcontratación. Oye, que la subcontratación es una cosa violatoria de los derechos humanos, que humillaban a las personas, que no les daban sus derechos. Entiendo que haya habido casos de abusos. Entiendo que había una subcontratación que buscaba depredar, no evadir, depredar al fisco, ¿sí? No pagar nada de impuestos, contratando cooperativas, desviando el dinero, metiéndolo en efectivo, compensando mecanismos erráticos, haciendo una cantidad de cosas que hacían ver claramente que era un fraude y que ese fraude debía ser penado. Y si hubo gente que llegó a la cárcel, hubo gente que se la zafó y hubo gente que fue protegida por las instancias gubernamentales. Sí, hay en la parte del mundo de subcontratación actividades y gente antisocial, vamos a decir, inconstitucional, pongan el calificativo que quieran. Bueno, pero también en la subcontratación, así como en la complejidad de las actividades económicas en pleno siglo XXI, comparadas por ejemplo con las de 1781, cuando se escribe la riqueza de las naciones por Adam Smith y que planteaba la mecánica de especialización, por ejemplo, en una operación para hacer una silla de madera en una carpintería. O sea, es absurdo pensar que se puedan comparar así las cosas. Hoy en día la complejidad de las operaciones de negocios es exuberante comparado con esas épocas, comparada por hace 30 años incluso. Hoy en día una maquiladora, por ejemplo, recibe unos insumos, produce una parte, los manda a algún otro lugar, se produce otra parte ahí, los mandan a otro lugar, se produce otra parte, se divide el producto, una parte del producto se va a una ciudad, otra parte a otra maquiladora, otra fábrica y entonces se hacen otros procesos. Luego vienen, se reúnen, luego se los llevan, verifican calidad. Y uno pensará por qué esos costos de logística no provocan que sea inútil hacer esos, o suene, haga que suene absurdo hacer esos movimientos. Bueno, porque matemáticamente a los productores de ese producto, en última instancia, valga la redundancia, si les conviene, les da negocio. Un coche que producimos, producimos en México, partes de él y en su caso lo ensamblamos. Otras partes los produjeron en China, otras partes en Estados Unidos, otras partes en Europa probablemente. Algunos minerales quizá vengan de Chile, yo no sé si trae cobre el coche, ¿no? Este, el punto en concreto al que voy es que es una madeja complejísima de operaciones las que decide cada empresa realizar para dar sus servicios. Habrá empresas, no sé, de abogados que tengan una cantidad importante de empleados que tengan la necesidad de colocar a ellos en las instalaciones de los clientes para verificar el trabajo, para surtir información para la matriz, contadores, agentes aduanales, servicios médicos, en fin, una cantidad enorme de operaciones que existen en el mundo, complejas y aún cuando estén sectorizadas en una clasificación, diferentes entre los competidores. En esa lógica, normar bajo la idea de que la palabra subcontratación significa cosa terrible y absolutamente defraudadora y esclavizante, es absurdo, porque había mucha subcontratación y probablemente la gran mayoría de la subcontratación en México, así como la hay en el mundo, legal, cumplidora de derechos, tanto los fiscales como los de seguridad social, como los laborales, y eficiente para los procesos productivos. Y de repente el gobierno dice, vamos a desaparecerla. Y se negocian cosas, pero limitadas y algunas contra las paredes o de rodillas, en escenarios no correctos, además con una celeridad e imperiosa necesidad de legislar cosas magnánimas que puedan aparentar hacer muy bien las cosas cuando no se están haciendo bien. Y la muestra el voto. El 24 de abril sale publicado el Día Oficial de la Federación las normas modificadas, que son siete, en función de los temas de subcontratación respecto a las privadas, son la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Infonavit, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley de IVA y el Código Fiscal de la Federación. También la ley, la séptima es la séptima y octava, la ley laboral de los trabajadores al servicio del Estado y su reglamento. Bueno, de ahí se ordena que se cree, por un lado, un mecanismo para transitar a todos aquellos empleados subcontratados a la empresa que era beneficiaria de ese servicio y declarar la subcontratación prohibida. Número dos, por excepción, plantear que hay algunos actos de servicios especializados o obras especializadas que se les puede conceder un reconocimiento, un permiso, una autorización por parte de la autoridad competente de la Secretaría de Trabajo que para los efectos te conceda y con ello permita a esas empresas sí ejercer esa función. Bien, hasta ahí suena interesante y factible más o menos el tema al respecto, pero el problema se suscita cuando evalúa los requisitos y entonces te dicen, primero para empezar tienes que meterte a este registro que nos vamos a tardar un mes y medio, un mes o una semana en aprobártelo. Oye, ¿por qué? Bueno, pues porque nos vamos a poner a evaluar específicamente tu objeto social, tema completamente absurdo con el cual quisieron basar el tema de si son especializadas o no las operaciones de un negocio. Más en una cultura jurídica tan, iba a decir negligente, pero no, vamos a quitarle la etiqueta negativa y vamos a aducirle la etiqueta robusta. Una cultura jurídica robusta en donde nos escribe, en donde los abogados, los legisladores y todo resultado o producto jurídico tiene que ser escrito en cien mil millones de páginas con cien mil millones de palabras raras y complejas y en un lenguaje jurídico supra metafísico y cosas raras, ¿no? Bueno, ya hemos venido aprendiendo a cambiar las cosas. Hace unas semanas terminamos un diploma de argumentación jurídica con los abogados de ANADE en Chihuahua, este, la Suprema Corte cada vez insiste en ser más clara y transparente en sus productos jurídicos. Algunas dependencias como el Banco de México empiezan a ser más claro y transparente en sus minutas, por ejemplo, en fin, varios tópicos que podemos ilustrar en que va habiendo un cambio, pero es lento. El sistema jurídico está basado en el sistema escrito y nos interesa dejar todo escrito como si estuvieramos el exégesis de Napoleón, que era absurda, ¿no? Bueno, en esa lógica, nos, no, se quiere envasar una cosa que se llama objeto social, que es la actividad que señala para una persona moral a lo que se va a dedicar una empresa, que de origen, en la ley general de sociedades mercantiles, plantea, vamos a decirlo como un escenario de decirle a la empresa, dime a qué te vas a dedicar, ah, al sector alimentos. Oye, tú, ¿qué te vas a dedicar? Ah, no, pues yo voy a construir casas, o yo voy a construir, punto. Oye, ¿y tú qué te vas a dedicar? Oye, yo voy a hacer este, coches, ¿no? O computadoras, pero no voy a referir a si computadoras de escritorio con color blanco, con tableros blancos, con botones huerti, huerti, o de origen de teclado arábigo, o de teclado chino mandarín, o sea, no voy a hacer algo específico. Son los bancos los que entre los setentas y los ochentas, entre esta percepción estadounidense de muchas demandas que allá se viven, te demandan hasta porque te ven feo, y mezclándolo, la cultura mexicana, que empiezan a requerir que los objetos sociales sean demasiado casuísticos, demasiado específicos, para facilitarte un financiamiento o un servicio financiero. También como adoptamos una gran cantidad de servicios financieros e incluso replicamos instituciones financieras de las estadounidenses, sobre todo en el advenimiento del Tratado Libre de Comercio, adoptamos también esos marcos normativos, los cuales no eran necesarios, pero los marcos normativos en Estados Unidos son más sencillos. O sea, hicimos una mezcla de marco normativo institucional con una mezcla de marco normativo asustadizo, supra escrito, supra raro, de lenguaje mexicano jurídico, y armamos unas cosas para requerir objetos sociales de seis páginas en un acta constitutiva, tamaño oficio, con letra chiquitita, Times News Roman 8, si quiere. Entonces, se ha vuelto una locura hacer un objeto social en México. Y de repente llega esta gran norma con esas grandes ideas, no, tu objeto social es tu actividad y no puedes hacer nada más. Espérate, no es cierto. Yo tengo un objeto social para cumplir los caprichos de los bancos, porque yo bien podría haber puesto en mi objeto social hacer negocios dentro de la ley, como dicen los objetos sociales de las sociedades estadounidenses que aquí en El Paso, incluso desde esta computadora puedo constituir. Sencillez, simplificación de regulación. No, en México sobre regulamos. Y entonces llega la Secretaría de Trabajo con este decreto y estas modificaciones y este REPSE, el Registro de Servicios y Obras Especializadas, y dice, tu objeto social es el que manda. Y si lo tienes mal, cámbial. Y entonces, si bien ya tiende a ser rápido en materia comercial cambiar objetos sociales, no lo es en materia civil. O sea, una sociedad económica, una sociedad responsable ilimitada, sí tiene una problemática de cambio de objeto social, pero es relativamente rápido con el Registro Público de Comercio hacer los cambios y el notario. En cambio, una sociedad civil, una asociación civil, se tiene que ir al Registro Público de Propiedad y es lentito, lentito, lentito. Y eso que aquí le hemos metido algo de dinero para eficientar las operaciones al Registro. Entonces, en esa lógica, pues, encuentras un contexto en donde ya pusiste una primer traba, cambiar el objeto social. Número dos, oye, te voy a revisar tus cuestiones fiscales. Ahí tiene razón las autoridades. El asunto es que dan muy poco tiempo para pulir. Y hay poca transparencia para resolver. Por ejemplo, si usted se mete a su cumplimiento de obligaciones ante el SAT, te dice, ah, te faltan las declaraciones a BIC, pero no te dice que te falta, si pagarlas o presentarlas. Te dice, ¿qué crédito fiscal es el que puedes tener de deuda una multa? Pero no te dice dónde buscarlas, porque la piel del SAT es la cosa más loca y difícil del mundo de encontrar algo. La página de Infonavit, en el escritorio virtual puedes descargar el cumplimiento de obligaciones. Te dice, ah, debes el bimestre dos y tres, o tienes omisiones de estos, pero no te dice si te debes dinero, si debes parcialidad, y cuánto. Y si son de mucho tiempo atrás, no se prescriben en automático y por lo tanto tienes que hacer un juicio que se tardaría meses. O mejor lo liquidas, pero cuánto. Es hacer filas, conseguir el dato, es todo un lío, ¿no? Número tres, te vas a Infonavit y ahí hasta hay un problema de lógica de la emisión de las cumplimientos de obligaciones. Sucede que cuando emite la autoridad, la hojita esa que llega del índice donde te dice la estimación de lo que debes de pagar, ellos lo hacen asumiendo que los empleados acudieron todos los días, todo el tiempo a trabajar, pero la realidad es que hay empleados que faltan, que llegan tarde, que se van temprano, que piden permisos y pues se les quitan esos días tanto de salario como de obligación laboral de seguridad social. Y eso no lo tomé en cuenta ni por la vida a la hora que yo hago el pago real hasta que después corrige unos dos meses después por su lentitud sistémica. ¿Eso es culpa del contribuyente? Creo que no, pero le sale sucio el cumplimiento de obligaciones. Tengo que ir a corte en radio, voy a seguir en redes sociales y vamos a seguir el siguiente segmento para platicar de esto para llegar a puntos conclusivos. No se vaya, sigan, solo negocios. Entonces, como le digo, creamos algo aparentemente bueno para la gente, para los trabajadores, para que no se han violado sus derechos, pero con una cantidad de negligencias que ponen contra las parejas a las empresas al grado que el sector empresarial se puso de acuerdo en diferentes tiempos y emitieron comunicados pidiendo prorroguen las entradas en vigor que son al día de mañana, básicamente. De hecho, en realidad es el domingo cuando entran en vigor y mándenlo más adelante. Por otro lado, encontramos al Seguro Social que también sale y dice, oiga, pues si han venido cumpliendo, pero si sería bueno prorrogar y en el Consejo ya determinamos que sí debemos de prorrogar ciertas cosas que son de índole administrativa. O sea, no pueden con el paquete. O sea, también el INSS está pidiendo que prorroguen. Y al Senado, en particular, a Ricardo Monreal se le ocurre, ah, pues démosle un mes más y no. El planteamiento es que entre el primero de enero de 2022 estas normas, que den el lapso suficiente para pagar los créditos fiscales adeudados, poner las presentaciones de declaraciones al día y en su caso obtener la respuesta de parte de la autoridad competente, que es la Secretaría del Trabajo, con eficiencia y suficiencia. Pero que además se corrija el criterio que quieren leer sobre objeto social, que eso no viene en lo que voy a hablar ahorita regresando ya de corte, pero es importantísimo esos puntos, no solo es la prórroga, sino entender realmente qué se indica poner a disposición de otros, los trabajadores, y dos, entender qué es lo que tienen que analizar de un objeto social y no quieran juzgar las cosas con la literalidad de las palabras, porque así no se lee el derecho, así no se interpreta el derecho, así no se hace el derecho. Es la verdad, o sea, no, me gustaría decirles, ay, si hagan lo que se les pegue la gana, no, esa es la verdad. Y vamos a regresar al aire para comentar a fondo el punto. Bien, continuamos en Solo Negocio Radio, último segmento para hablar de subcontratación para luego, vemos con Claudio Ochoa en temas más loables en términos de la, de lo que implica capacitación, y bueno, pues este, capacitación para las relaciones laborales. Entonces decía, el tema de la subcontratación la regulan muy mal, ponen plazos imposibles de cumplir, y colocan a una multiplicidad de autoridades a proporcionar criterios que eventualmente puedan cruzarse entre sí. Ayer lo discutía con una funcionaria de Secretaría del Trabajo, le decía, tú vas a venir cuando vengas a revisar esto con un criterio, va a venir el SAT con otro, va a venir el Infonavit con otro, va a venir el INSS con otro, y va a venir la unidad de inteligencia financiera que ni estaba en las normas, pero que se metieron ahí de, de gol con un formatito, ni siquiera una modificación reglamentaria, y este, y ya participan, ¿no? Y eventualmente ganan las juntas de conciliación en un futuro los tribunales laborales. Entonces ya se vuelve una locura. O sea, tantos criterios, si en una misma autoridad, cuando el SAT emite un criterio en la Ciudad de México y otro en la Administración Local de Recaudación de Juárez, y son diferentes, es conflictivo, imagínate cuando estás hablando de diferentes autoridades en diferentes ciudades, o delegaciones, no podemos permitir esa sujeción de este nivel. No podemos permitir crear de tracciones a nuestro país. Peor, si estamos leyendo el PIB, el primer segmento, diciendo las cosas no salieron bien el segundo trimestre, no salieron bien en general en el primer semestre, tenemos que tener mucho más empuje productivo en el segundo semestre para salir más o menos medio raspados en el año 2021, y eso sin lograr recuperar niveles prepandémicos. Carajo, con estas normas, pues ni de calle la armamos. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, pues básicamente mi planteamiento es, hoy viernes se tendría que estar discutiendo la prórroga de la subcontratación, lográndose en la Comisión Permanente del Senado y la Cámara de Diputados, para que mañana sábado, de manera extraordinaria, o hoy mismo viernes, en la tarde, en turno despertino, diario oficial de la liberación, publique las prórrogas, ya sean las patéticas de un mes, o las sensatas de un, del primero de enero de 2022. ¿Por qué? Porque no va a dar tiempo, una cantidad enorme de empresas van a enfrentarse a una serie de trabas, a generar creatividades de manejo fiscal para flujos, para sobrevivir, y si no lo hacen, quiebre secuencial de una cantidad importantísima de empresas, que no eran corruptas, mafiosas, del poder destructoras y depredadoras del sistema fiscal o los derechos humanos de los empleados, sino que se quedaron, digamos, como cuando te agarran las balazos entre dos bandas, o la policía y una banda de ladrones, y a fuego cruzado, ¿no? O sea, aguas, no podemos permitir que por ley y por negligencia de la construcción normativa del derecho, terminemos generando una detracción económica grave como la que se vendría si el lunes entra en vigor toda esta serie de normatividades del REPSE, que implica que desde el domingo, bueno, desde el domingo entraría en vigor porque es el primero de agosto, desde el domingo, las facturas que se emitan por parte de los proveedores que tengan presumiblemente su contratación especializada u obra especializada a los clientes, ya no es deducible para los clientes, ya no es acreditable para los clientes, si no se tiene el folio en firme. Una de dos, con respuesta afirmativa de parte de la autoridad de la Secretaría del Trabajo, o dos, pasado los 20 días metida la reclamación y luego los tres días de gracia para que sea una afirmativa ficta. Y aún así, yo tendría miedo de que la declarara por mis pantalones. Yo prefería llamarle un notario, decirle cuenta a los días y dime cuántos son, 23 más tu día de reclamación. Bien, hay afirmativa ficta, la hay, señor notario, declaración de buena fe, ante notario, para efectos de que se cubra completamente la afirmativa ficta. Todo eso implica costos. Ya olvídense de esa sobrelegación costosa. El medio del asunto es que el domingo ya no valen las facturas de tus proveedores si estos pudieran encuadrar en el tema de servicios u obras especializadas. ¿Y cómo saben si pueden encuadrar? Por la puesta a disposición de los empleados. Pues no, no es así de claro. Hay normas cruzadas, ya lo hablamos hace un par de programas. La norma de reglamento de construcción de eventuales, creo que le llaman, que hace que las empresas que son contratadas por una inmobiliaria para darle servicio a la inmobiliaria, pues tengan que pagar por medio del Ciroc, un sistema especial del Seguro Social, lo reportando a la inmobiliaria. Por lo tanto, la inmobiliaria ya las facturas que haya pagado a todos estos contratistas no serían deducibles. Por otro lado, tienes al empleado que hace ciertas funciones no estructuralmente directas de la empresa principal, por ejemplo, en las fábricas, el sorteo que le dicen, que es un anglicismo del sorting, que en su caso lo que hacen básicamente evaluaciones de calidad y pues se puede clasificar como especializado, pero si no está registrado con su folio en firme hoy o mañana sábado, el domingo sus facturas ya no valen, las que se emitan a partir del domingo. Y quizá puedas decir, es que yo no sabía que tenía que estar registrado. Ah, pues regístrame, ya tengo el folio. No, el folio que te sale del sistema sí va a ser el que va a estar en firme, pero no es válido. Hasta que no te lo declare válido la Secretaría de Trabajo por medio de un oficio o pase la afirmativa ficta de los 20 días más 3 por medio de reclamación. Hábiles. O sea, son un mes y una semana más o menos. Entonces, este, es un contexto complicadísimo, ¿no? Porque entonces dices, ah, ok, a partir del lunes o bueno, del domingo, yo, sorteadora, contratista de construcciones grandes inmobiliarias, no voy a poder cobrar un quinto hasta, o sea, facturarlo hasta septiembre. O sea, ya que se termine el mes de agosto, que me llegue la afirmativa ficta o que me llegue la autoridad con su respuesta. Y sí, esa es la respuesta. Y están locos. Un mes sin cobrar son las pymes. ¿Cómo van a sobrevivir con financiamiento bancario, tarificiente y funcional que tenemos en esta nación? O carísimo. Tenemos que tener cuidado con el tema de ahorcar a la economía. Porque una gran cantidad de estas micro, pequeñas y medianas empresas que hay en el país, si tienen potenciales vínculos con el tema de servicios especializados u obras especializadas, si sus empleados, por alguna razón, tocan el piso del centro de trabajo del cliente. Ya sea que fueran a entregar paquetería, una empresa paquetería, ya sea que fueran a sentarse a hablar con un tema de una auditoría, un análisis jurídico, ya sea que vayan y hagan algunas funciones operativas especializadas, ya sea que vayan y recojan la basura, el scrap, que es este, todos los remanentes que hay de producción en las fábricas, los empleados de, este, en los comercios en supermercados, ven que están los pasillos, de repente hay una señorita o un joven con un uniforme de una marca de producto que está ahí en el anaquel el producto y te lo ofrece. Esa persona no es empleado del supermercado, es empleado de la marca. O quizás es un subcontratado para efectos de ventas de ese tipo en supermercados, por medio de un tercero y contratado por la marca. O sea, ni siquiera es contratado por, subcontratado por el supermercado. ¿Qué va a pasar ahí? Ellos están ahí todo el día y relativamente reciben órdenes del personal del supermercado porque hay una hora de entrada, una hora de salida y no puedes hacer un desastre en el lugar y tienes que conducirte conforme a ciertos estándares de buena reputación y conducta en el lugar y yo qué sé, ¿verdad? Entonces, es un tema bien sensible y no lo ha querido comprender la autoridad. Por lo tanto, hoy está en discusión en el Congreso de la Unión esta iniciativa que primero, lo más importante, está moviendo las fechas para, bueno, hay una propuesta para un mes y otra propuesta para enero de 2022. Con también movimiento de fechas de entrada en vigor de los reportes que se tienen que entrar al Infonavit, al IMSS, que si vas a hacer transición de empleados lo puedas hacer sin vender los activos hasta el primero de enero de 2022, etcétera, etcétera. Pero nada de esto, o sea, que esto es benigno y gracia, sí, ojalá que lo aprueben y ya, ¿no? Pero nada de esto, nada, 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 corrige los conceptos puestos a disposición de trabajadores en beneficio del tercero. Hay un criterio que me gustó que nos plantearon en un comité técnico de IMEF de materia fiscal, no recuerdo el nombre del contador, pero él planteó. Creo yo que la manera de interpretarlo correctamente es, y con lo cual blindar para decidir en qué escenario te toca estar de los que voy a comentar ahorita, es, ¿quién es el titular, quién es el beneficiario del derecho de la subordinación? Las relaciones laborales es supra subordinación, un patrón con un empleado, un patrón que da órdenes, un empleado que cumple órdenes. Esa es, esa es la naturaleza lingüística del derecho laboral. Digo, hay otras cosas importantes como la recepción de un salario recurrente y demás, ¿no? Pero en principio es eso, la relación de supra subordinación, hay una jerarquía. Si yo contrato empleados para ponerlos a disposición a un tercero para que le dé beneficios a ese tercero en su operación laboral, independientemente del objeto social, sino de la actividad real que realiza. Entonces, esa persona tiene el derecho de darle órdenes, ¿no? Ese cliente mío tiene el derecho de darle órdenes a ese trabajador, que en realidad es mío, pero se lo puse a disposición de él. La titularidad del derecho, de los derechos sobre la subordinación, se cede. Esa cesión de esa titularidad de los derechos de la subordinación es subcontratación y se prohíbe la ordinaria en función de que sean las mismas actividades de tus propios trabajadores o del objeto no social, sino de tu actividad económica. Si yo tengo una fábrica que su objeto social dice fabricar productos electrónicos y de repente decido fabricar coches que tienen partes electrónicas, lo puedo hacer. Claro, puede tener un tema con el banco de que si mi objeto social y no me van a financiar, bueno, pero los bancos de todo mundo financian. O sí. El punto en concreto es esto llevaría a clarificar el tema de quiénes estén obligados o no para entrar en el escenario. Tu subcontratación es prohibida, punto, se acabó, no hay más. Puede ser especializada. No es especializada, pero te tienes que brindar mejorando tus contratos o el plan no tiene nada que ver con este tema. Y así las cosas. Concluimos el tema de subcontratación con una mejor expectativa para que el lunes tengamos mejores noticias. Voy a corte, no se vayan, sigan solo negocios. Bien, este, antes de ir con Claudia, les comento rápidamente y la invitación. Equity Link es una sociedad de objeto financiero múltiple, de objeto múltiple, se le llama. Y, este, nos está invitando a un desayuno este 5 de agosto. Aquí está. Se llama Crece Negocio con Crédito Fácil. Un desayuno informativo. Este próximo jueves 5 de agosto a las 8 de la mañana es uno de los puntos de sesión. A las 11 de la mañana la segunda sesión. O sea, hay dos espacios para elegir el mejor horario que le convenga. Y son créditos que se dan sin aval y sin garantía hasta por 2 millones de pesos revisando la facturación de la empresa. Usted les da el acceso a su facturación y ellos hacen un análisis econométrico muy interesante y se hace una deducción de cuánto te pueden prestar para dártelo inmediato. Es una resolución que se hace en 3 días, 5 días máximo. Equity Link lo pueden contactar en el 614-372-5688. El desayuno es gratuito, la plática les conviene mucho a las micro pequeñas empresas que no tienen acceso a crédito bancario porque este crédito puede ser más caro pero es más eficaz, es funcional y es inmediato para resolver problemas en el corto plazo. Incluso a quien tiene acceso a crédito bancario le conviene por lo mismo porque puede resolver problemas en el inmediato plazo y luego ya sustituirlo por bancario. Así que contacten a David López 614-372-5688 y bueno, pues nos vamos a regresar al aire con Claudio Ochoa para platicar del curso. Gracias. Muy buenas tardes, bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, último segmento y bueno, pues estamos platicando con Claudio Ochoa, gerente de Competitividad Laboral de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez que nos va a platicar de un tema importante vinculado a esta mecánica laboral que vienen desarrollando desde hace ya cinco años en dicho comité y que busca pues de alguna manera promover una especie de capacitación pero también un cambio cultural en el manejo de los estudiantes. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el tiempo y por el espacio, Alejandro. Pues quisiera yo platicarles ahora sí que del programa de Competitividad Laboral como decías bien, como bien decías, llevamos ya cuatro o cinco años trabajando para mejorar las condiciones del mercado laboral para dar certidumbre, para dar estabilidad legal al mercado así como bienestar a los empleados y esto lo hacemos a través de distintas acciones, desde investigaciones, datos, ciertas actividades y más recientemente hemos sacado pues esta rama que es la asesoría y la formación para el cumplimiento legal, ¿no? Y todo en los temas laborales. En este momento pues vengo a compartirles que estamos muy emocionados porque vamos a iniciar con un seminario de relaciones laborales como parte de la nueva estrategia del negocio. como bien sabes, en los últimos dos años pues ha sido, bueno, yo creo que en los últimos tres años ha sido toda una revolución en el tema laboral desde la reforma, los cambios en el proceso de impartición de la justicia laboral, así como también en el tratado de libre comercio ahora pues el acuerdo con México, Estados Unidos y Canadá o mejor conocido como el TEMEC. Entonces, sabemos que este tratado trae ya un capítulo laboral que no se había considerado tan fuerte anteriormente como ha sido en estos años y que ya demanda de muchas empresas exportadoras sobre todo pues el cumplimiento de ciertos derechos laborales que pues previamente no se, culturalmente pues no se tenía mucha práctica en Juárez. Entonces, y ahora lo vemos también con el cambio de gobierno en Estados Unidos una parte ahora con el Partido Demócrata ellos están pues decididos a apoyar y hacer cumplir todos los los aspectos de este de este capítulo laboral del tratado. Entonces, vemos que el entorno en temas laborales y esto sin mencionarlo a ti lo que es outsourcing que bien conoces también lo de la norma 035 de los factores psicosociales que afectan a los trabajadores. Entonces, se juntan pues todos estos factores externos que muchas empresas pues tienen que tomar en cuenta y lo que nosotros queremos hacer a través de este seminario es dar las herramientas, actualizar el conocimiento de los departamentos de recursos humanos, todo lo que son profesionales, supervisores, gerentes y en algunos casos directores de recursos humanos que muchas veces están concentrados en el día a día, metidos en su trabajo, en el esfuerzo que hacen dentro de la empresa y que no se han enterado todavía muy bien de los detalles que están sucediendo en torno a estos aspectos que acabo de mencionar. Entonces, nosotros queremos que o creemos en este esquema donde el tema de recursos humanos más enfocado como las relaciones obrero-patronales o las relaciones de trabajo con empleados y empleadores corresponden no solo a recursos humanos sino son parte de la estrategia del negocio, ¿no? Porque platicábamos previamente que toda la parte operacional se ve 100% afectada por estas relaciones laborales, un buen ambiente de trabajo, el cuidado de estos aspectos en el entorno para que no nos impacten como empresa y no nos causen paros en producciones. Entonces, pues, nosotros los invitamos a que conozcan este seminario. Nosotros vamos a empezarlo el 31 de agosto hasta el 2 de diciembre. Va a ser un seminario en línea. Se va a llevar a cabo todos los martes y jueves por las tardes de 5 a 7 de la tarde horario del estado de Chihuahua y vamos a tener diferentes ponentes y déjame te los comparto porque estamos muy emocionados. Un poquito sobre el tema, pues, vamos a empezar desde lo general, ¿no? Que son las normas internacionales del trabajo y su adaptación a México a través del acuerdo comercial del tema. Y aquí para esto nos van a apoyar dos especialistas de la Organización Internacional del Trabajo que nos hablan desde el convenio 98, por qué se hizo, cómo llega, cómo se hacen las recomendaciones a los países de que los adquieran y cómo los países como México van firmando estos convenios en los que, pues, luego tienen que hacerlos, incluirlos a la ley, ¿no? Entonces, ellos nos acompañan desde Brasil y desde Perú, pero son expertos, Fernando García, él estuvo trabajando a nivel federal de Perú en la Secretaría del Trabajo y nos acompaña también Alfredo Cooper, él es abogado de Santos de Abani, que es panelista de la Comisión de Asuntos Laborales de México y Canadá para el tratado para el TEMEC, ¿no? Entonces, iniciamos así con los aspectos generales y más internacionales, por decir algo, y luego nos vamos enfocando en lo que es México, ¿no? Con los cambios que trajo la reforma laboral en las relaciones individuales y sindicales, ¿no? Porque, como decía, con el convenio 98 viene mucho la promoción, bueno, por presión del gobierno de Estados Unidos viene mucho la promoción de la libertad sindical, ¿no? Entonces, queremos que los profesionales de recursos humanos que nunca han trabajado con el sindicato, que no conocen estos temas, que sepan desde dónde vienen todas estas recomendaciones, por qué vienen y cómo ha sido la experiencia de otras empresas trabajando con sindicatos. nosotros también tenemos un par de empresas de, bueno, de profesionistas de empresas locales platicándonos cuál ha sido su experiencia en las relaciones colectivas, también iniciando y manteniendo en cómo concluir las relaciones de trabajo desde el punto de vista de la empresa de forma adecuada, los aspectos estratégicos de la seguridad social, cuál es el impacto para la empresa en este aspecto, la importancia del cumplimiento laboral y cómo prepararse para las inspecciones laborales, cómo integrar este entorno a la estrategia del negocio, cómo una empresa puede desarrollar su propio sistema en gestión laboral, ya después de que vimos cómo integrar todo esto a la estrategia en negocios, cómo desarrollas ya tu propio sistema en gestión, tu propio plan de gestión laboral y nos va a platicar también el director de SMX de Relaciones Laborales por toda Latinoamérica pues el caso de éxito de la empresa, cómo lo hicieron ellos para integrar todos estos aspectos de las relaciones laborales a su negocio, cuáles han sido sus experiencias, sus lecciones aprendidas y cómo han salido con éxito a través de las actividades que han implementado y finalizamos ya con algunas como una pincelada de las herramientas que sabemos que los profesionales y recursos humanos necesitan aparte de lo que ya tienen y de lo que ya saben en todo lo que es administración del personal teoría de la negociación para la prevención y resolución pacífica de conflictos y esto ve en línea con la reforma de que se busca que todos los conflictos sean pues ahora sí que conciliados antes de que lleguen a una demanda laboral entonces nos vamos desde un paso antes de cómo se pueden solucionar internamente para que no lleguen a demandas laborales la administración del cambio y comunicación efectiva para las relaciones laborales que esto te va a prevenir de muchos conflictos disgustos malentendidos la humanización en torno al nuevo marco laboral si es posible y todos ganamos cómo vemos también ya terminamos con la persona cómo el ser y hacer te lleva a dar lo mejor de ti en el espacio donde tienes o en el puesto que tienes para servir a los que te rodean entonces pues es un seminario muy completo y con todos los temas desde los aspectos internacionales hasta los personales y nos encanta poder comentarles este seminario tiene un costo de 30 mil pesos por persona pero estamos ofreciendo becas del 50% para los interesados que estén dentro del estado de Chihuahua y lo único que tienen que hacer es contactarnos solicitarla a través del correo de marisa arroba competitividad laboral punto org que están viendo ahorita en pantalla marisa con doble s arroba competitividad laboral punto org y con gusto los apoyamos para que participen en este seminario que pues va a estar lleno de conocimiento de recomendaciones de experiencias y que pues queremos que aprovechen para para que tengan pues en tus manos ahora sí que más mayor una capacidad mayor de de hacer estrategias que beneficien tanto a la empresa como a los empleados entonces pues esta es esta es nuestra invitación excelente claro así como dices completo en función de que lo que busca es un cambio cultural no sólo es la aplicación técnica de criterios jurídicos o de algunas recomendaciones como el de negociación que a mí parece César excelente para ese tema sino en particular esos elementos tanto de casos de éxito como del último tema que habla de cambios paradigmáticos sí es correcto ahora sí que nos fuimos con todo y tenemos ponentes locales algunos abogados personas de empresas entonces iba un poquito también de todos los puntos de vista consultores laborales iba en todos los sentidos tratando de aprender un poquito de todos ellos para hacer este cambio en la cultura laboral en Ciudad Juárez en ir promoviendo estas buenas prácticas esta integración de que pues el manejo del talento ya es una estrategia ya en Estados Unidos ya no se llama recursos humanos se llaman directores de talento los que manejan esos departamentos entonces ya han tomado un rol muchísimo más fuerte ya no es nóminas ya no es fiestas ya es toda esta preparación y que el ambiente laboral no es un tema nada más de recursos humanos sino también es un tema de todos entonces un poquito va para allá y para prepararlos para que no nos agarren desprevenidos todos estos aspectos o riesgos que se pudieran dar en el entorno sí por supuesto desde la perspectiva de revisión de riesgo financiero pero también la perspectiva del desarrollo de la empresa que incluye a su personal es muy importante muchísimas gracias Claudia 31 de agosto al 2 de diciembre perdón 54 horas de trabajo y bueno más información con Marisa con doble S marisa arroba competitividad laboral punto or muchísimas gracias Alejandro gracias por el espacio y a todos los sale vale pues nosotros nos vamos nos escuchamos el lunes pasa un excelente fin de semana y pues lo invito a seguir aquí en nuestra sintonización con el 1300 hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios